Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Esta historia quiero contarles que nació, ¿saben dónde? En el exclusivo balneario de Asia, sí, al sur de Lima. Resulta que Russell trabajaba como albañil en algunas casas de Asia y Yasmín trabajaba en el área de limpieza de algunos clubes de Asia y así se conocieron ellos y nació una relación de aproximadamente unos cinco años. Lo que dice Yasmín es que ella quedó embarazada de Russell, de una niña que hoy tiene cuatro años. Pero Russell ha venido aquí al programa, ¿qué creen ustedes? Efectivamente, a pedir el resultado de un examen de ADN porque él asegura, está completamente convencido de que Yasmín tuvo un amante. ¿Quién es ese amante? Según él, es el vigilante también de alguno de los clubes de Asia donde trabajaba Yasmín. Rosario, tú trabajabas acá en este club y acá te conociste con Julio César Carbonero y con lo que me fuiste infiel. Pero, a ver, ¿cómo es la vida real, no? Uno siempre termina con inesperadas sorpresas y resulta que Russell cuenta que hace poco tiempo se enteró que Yasmín habría tenido una relación, ¿saben con quién? Con su propio hermano, hermano de Russell, por supuesto, un hombre llamado Avelino. Hoy, con este resultado, conoceremos la verdadera historia, el final de una historia. Arranquemos de una vez, comencemos. Cuánta embarazada me dijo que no es mi hijo. Me engañaste con ese señor. Dime por qué. ¿No me engañabas? ¿Me encontraba mensajes? ¿No te llamaban? Cuando tú decías, ¿quién te llama en la noche? ¿Qué te decía? Sí, hay que la telefónica. Por más que una esté molesta, uno no puede, puede ser tan ligera y decir, ¿sabes qué? No, pues no es tu hija. ¿Tú le fuiste infiel a Russell porque Russell ya te había sido infiel? Sí. Y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Les acabo de decir que Russell trabaja como albañil, así que vamos a conocerlo. Bienvenido Russell, adelante por favor. Buenas noches, Andrea. Hola Russell, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches. Me dicen que andas preocupado, que has venido a pedir el resultado de una prueba de ADN que yo tengo aquí, de una niña de cuatro años. Sí, Andrea. ¿Y por qué? Cuéntame. ¿Por qué estás dudando? Sino que me ha hecho dudar a mi mamá. Bueno, pero tú dudas finalmente, no es que alguien te haga dudar, porque al final tú eres el que has pedido venir aquí al programa, ¿no? Tengo entendido que tú nos escribiste al WhatsApp. Claro. Nos escribió justamente este WhatsApp que está apareciendo en las pantallas. Y así fue como llega esta historia, porque todas son historias reales, y aquí es cuando el equipo de investigación se comunica con Russell. Entonces, tú pides una prueba de ADN. ¿Qué es lo que te está haciendo dudar la paternidad de una niña que tú has firmado? Este, ella me hizo dudar, este, me, o sea, cuanta embarazada me dijo, o sea, que no es mi hijo. ¿Ya? Hemos tratado de conversar con ella, y ya pues hemos, en esa discusión arreglamos toda esa cosa. Claro, pero tú has estado cinco años con ella. Claro, cinco años viví con ella. Ya, pero yo te acabo de escuchar decir, todos te hemos escuchado, cuando no, cuando tú lo que has dicho es que ella tenía un amante, un vigilante. Claro, claro. A ver, cuéntame eso. Ella, o sea, ella trabajó en, llegó a trabajar en un club. ¿En el club de? Club de Palabritas. ¿En Asia? Ah, en Asia. ¿Ya? Y, claro, ella me hace dudar que, o sea, yo lo vi andando con ese hombre, y sus amigas me dijeron, le hemos visto así. ¿Cómo se llama él? Julio César Carbonero. ¿Ya? Ok. Sí. Y tú nos has mostrado la foto de él, ¿no? A ver, vamos a ver las imágenes. Sí, él, ese señor es. ¿Ya? Sí. ¿Y tú estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Que él ha sido amante de Yasmín? Sí, él es su amante. ¿Pero cómo sabes tú eso? El señor, este, una fecha me llama diciendo que es, es mi hija. Y me... Que él te dijo que, este señor te llamó y te dijo, hola Russell, por si acaso yo soy el padre de la niña que tú has firmado. Claro, sí. ¿Estás seguro de eso? Y me dijo que... ¿Tú me estás diciendo que este hombre te llama y te dice, además, porque hay que ser bien descarado para decirte, hola Russell, gracias por firmar a mi hija, pero bueno, ya, hasta ahí nomás? Estaba abrió y me llamó directo, me dijo que es mi hija y... ¿Cuánto tiempo has estado con Yasmín? Con ella he estado como siete años. Aproximadamente. A ver, quiero conocer a Yasmín, quiero contarles que Yamin, que Yasmín es una mujer, sí, trabajadora, ella trabaja vendiendo comida, entiendo pollo bróster y además limpia casas, como ya les dije, limpia en los clubes, ¿no? En el área de limpieza. Vamos a conocerla. ¡Suscríbete! 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 Bienvenida, bienvenida Yasmín, adelante, por favor, que ingrese Yasmín. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Yasmín. Hola, Yasmín. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. De que a mi lado, por favor. ¿Estás molesta, fastidiada, indignada, triste? ¿Qué es lo que sientes en este momento? No, este, vengo a decirte que sí es tu hija, Rosel. Pero, pero tú me hiciste negar a mi hija. Tú misma me hiciste negar. Yo en ningún momento te he hecho negar. Y me engañaste con ese señor. En tu delante me llamó. Dime por qué. En tu delante me llamó diciendo que es mi hija. Y yo te dije, yo te reclamé. ¿No me engañabas? ¿No encontraba mensajes? ¿No encontraba mensajes tú y yo? Sí, yo te dije. ¿No encontraba en tus bolsillos? Sí. ¿No encontraba perseverativos? ¿Tú no me engañabas a mí? Claro, eso yo te dije. ¿Qué me decís? ¿Qué no? ¿Siempre compañero? Con un compañero que nos hemos encontrado. Gracias a ti he sufrido este todo este año. No, no, no. He sufrido, no sé, está en un mundo que prácticamente... ¿Tú no me decías que no? Porque mi hija es de color. ¿Qué es tu familia? ¿Tu familia qué dijo? ¿Tú y tu familia qué dice? ¿Tu familia qué dice? Mi familia no sé quién te habrá dicho de mi familia. Hasta tu propia hermana. ¿Qué me dijo? No sé quién de mi familia. ¿Tú no me decías? ¿Te has acostado con mi papá? ¿Te dijo o no? Oigan, a ver, a ver, a ver. Russell, Russell. ¿Te dice? Russell, tú lo que dices, y quiero entender esto primero. A ver, Yasmin, ¿tú le has sido infiel a Russell con este hombre? A ver, vamos a ver, ¿cómo se llama? Julio César Carbonero. Vamos a verlo, por favor. A ver, de repente no lo reconoce. ¿Tú le has sido infiel a Russell con este hombre? Compañero de trabajo, ¿eh? ¿Era tu compañero de trabajo o tu compañero? Perdóname que te lo diga de frente, Yasmin. ¿Era tu compañero de trabajo y tu amante o solo tu compañero de trabajo? Compañero de trabajo. ¿Tuviste algún encuentro íntimo con él? No. ¿Nada? No. ¿Ya no vas a tener encuentro con él? Con él. Hasta te has ido a la playa, te has tomado fotos, me has mandado cosas íntimas de ti. ¿Y de tú también me han enviado? Yo tenía pruebas de eso y yo le perdí a mi celular. ¿Y de tú ya me han enviado o no me han enviado? Yo te vi, yo te vi que ese día que llegaste con la moto. Sí, 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 me miraste. ¿Quién te trajo? Pero me jaló, sí, de mala yo venía de mala y él me jaló a mí acá. Así. ¿Quién te llevaba? ¿Quién te traía? ¿Y en ese carro qué han hecho? ¿Y tú cuántas veces me has engañado? A un hotel y tú cuántas veces me has engañado. ¿Y tú cuántas veces me has engañado? ¿Por este último? ¿Y por todo eso? ¿Por 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 qué nos separamos? ¿Por qué nos separamos? ¿Yasmín? Sí, en un momento le llegué a fui infiel a ella. Bueno, pero empieza a contar la historia completa. Después viene este par a saquite. Pones como una víctima de la historia. Él siempre se ha hecho víctima. No, sí. Él siempre se ha hecho víctima. Ya, pero a ver, vamos a aprovechar el día de hoy, ¿no? Digo, y hablemos claro. A ver, ¿tú le fuiste infiel a Yasmín y tú, Yasmín, le devolviste con la misma moneda? ¿También le fuiste infiel? No, yo no. ¿Nunca le has sido infiel? Compañeros sí tenía yo. Compañeros de trabajo sí me jalaban a mí. Yo me ahorraba mi pasaje, me guardaba siempre, porque él no me daba a mí. Me daba 20 soles, me daba nada más. De mujer a mujer, ya. Vamos a hablar claro. Y de repente, bueno, él está confesando que sí te fue infiel. Y de repente ustedes tuvieron una relación que no era una relación sana, no era una relación saludable. Exacto. Entonces quiero entender también, porque él viene aquí a dudar. ¿Le está dudando de la paternidad? Sí, en cólera yo le dije sí. ¿Tú sí le dijiste qué? Porque yo encontré mensajes que no era tu hija y sí le dije eso. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿En algún momento tú tuviste algún acercamiento íntimo con otra persona mientras estabas con Russell, con él? No, yo me invitaba así, a salir así, sí me invitaba, sí. ¿Le fuiste infiel o no? Si él ya te había sido infiel, de repente tú motivada por la rabia. Yo sí, como dice, sí quería serle así. Sí quería serle. Sí, sí quería serle. De cólera. Dame un segundo. ¿Lo hiciste? La verdad. Sí, también. También. Claro. ¿Pues sí le fuiste infiel a él porque él te fue infiel a ti? Sí. Ya. Bueno, es que hay que hablar claro, ¿saben por qué? Porque si no, uno no entiende los argumentos. Pedir una prueba de ADN, y se los voy a decir a los dos, no es cualquier cosa, no es un chiste, no es una broma, no es que yo la pido porque me provoca, porque simplemente... Simplemente, a ver, voy a salir de una duda, no, porque estamos hablando de una niña de cuatro años, y hay que entender que esta niña necesita saber quién es su padre, necesita también tener una identidad, conocer su propia historia, y no por nosotros ser papás de nuestros hijos tenemos el derecho a mentir, sobre todo en un tema como la identidad. Quiero que ustedes entiendan que el día de hoy voy a abrir un sobre y se va a conocer la verdad de una historia, y estamos hablando de una niña que tú has firmado, y que tú estás dudando. Entonces, hay que hablar las cosas, pues, hay que contar la historia completa, acá no estamos para mentirnos, ni para perder el tiempo, ni ustedes, ni nosotros, ni ustedes que me están viendo tampoco, porque todas las historias son absolutamente reales, y son cosas que también pasan de repente en tu casa. También sucede el hecho de la infidelidad, de tener una relación tóxica, y el hecho también de pagar a la otra persona con la misma moneda y decir, a ver, si tú me fuiste infiel, bueno, yo también te voy a hacer lo mismo porque tengo mucha rabia, y ahora te digo algo, Yasmín, y te lo digo como mamá, por más que una esté molesta con alguien, me refiero con el padre de tu hijo, si es que es el padre, te lo voy a preguntar ahorita, de tu hija, perdón, uno no puede, puede ser tan ligero y decir, ¿sabes qué? Estoy tan molesta que no, pues no es tu hija, porque ahí se generan todas estas dudas. Yo te quiero preguntar con todo respeto, y agradezco que estés aquí, confiando en nosotros, si es que tú estás completamente segura de que él es el papá de tu hija. Sí. ¿Tú estás segura de eso? ¿Tienes alguna duda? No. ¿Ninguna duda? No. ¿Cuando yo abra este sobre, el resultado va a ser positivo? Sí. ¿Qué sientes por él en este momento? Nada. ¿Qué es nada? Lo que yo sentí así, lo mató el solito. Pero ahora yo no. Tu mamá de eso, Rosario. Pasa, Salomé, pasa. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás, Salomé? Yo creo que ha llegado en el momento perfecto para que puedas contener a tu hija en este instante. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ya te venía. Igual, a ti también. Ahí está tu hija. De repente la puedes abrazar, Salomé, creo que está pasando ahorita. ¿Qué pasa? Habla. Hace como hablas en la casa, ¿por qué no hablas? Deféndete. Dile en su cara. ¿Por qué lloras? Andrea, acá, mía, yo digo, por lo que ella me hace dudar, porque ella misma me dijo que no es tu hija. Y también por la llamada de ese hombre que mismo llamó y ella bien claro sabe. Y también su mamá sabe. ¿Qué sabe, Salomé? ¿Qué cosa te he contado yo? Lo que compraste el coche, lo que compraste el coche. Yo he comprado ese coche. Yo he comprado, porque tú no comprabas. Pero tu hija Alejandrina, tu hija Alejandrina dijo que Julio César Carbonero compró. Yo he comprado. ¿Sabes cómo él pagó eso? Pagando, pagando la tienda poco por poco, por poco, para que no le falte. A mí no me gustaba que estén sufriendo. Tú me hiciera en la casa, ¿querías comprar? ¿Querías comprarlo? Tú te negabas todo. ¿Qué cosa quieres ahora? ¿Ah? ¿Te sufrimiste a mi casa y tantas que has hecho? Cuando estaba con el bebé, tú pagabas en celular, ¿le ayudabas? No ayudabas. Entonces, ¿ahora qué? Y te veniste a la casa a seguirme, a agredirme a mí en la casa. ¿Qué me insultaste? Basuríaste todo lo que quieras. ¿Qué deciste? Que era una gorda fea, que ya no lo querías. ¿Cuál? Yo no le he dicho eso a ella. A ella, yo siempre a ella, cuando me llega a ser infiel, yo le he dicho a ella. Te fui infiel, pero tú también fuiste, ¿ah? No vengas acá también a decir que tú no has hecho nada. Ahí tengo un paciente que traigo ahora. A ver, Salomé, ¿tú confías en tu hija? Sí, confío con ella. Entonces, ¿tú me puedes asegurar a mí que cuando yo abra el sobre, el resultado va a ser positivo y que Russell es el papá de tu nieta? Sí, es su papá. Ya, y en algún momento, tú o tu familia, aparte de Yasmín, que ya lo acaba de confesar, ¿alguna de ustedes, de cólera o de rabia, le he dicho, ¿sabe qué, Russell? El papá es otro hombre, ¿cómo se llama el que dices? Julio César Carbonell. Julio César Carbonell. No, no me ha dicho a mí nada. ¿Tú sabes? ¿Tú sabías? ¿Tú has escuchado a tu hija? Porque tu hija acaba de decir que sí, ha confesado que le fui infiel a Russell. ¿Con él le fuiste infiel? Sí. ¿Con Julio César? Uy, pero Julio César no es casado. ¿Quiénes más? ¿Tú has escuchado a tu hija? Porque tu hija acaba de decir que sí, ha confesado que le fui infiel a Russell. ¿Con él le fuiste infiel? Sí. ¿Con Julio César? Uy, pero Julio César no es casado. No sé, tiene su esposa. Tiene su mujer, tiene su esposa. Trabaja en vegetante. Después de hoy, tenía. Tenía. ¿Por qué? De vegetante trabaja y siempre recogía cuando se iba a la mala. A ver, Salomé. Hasta mi propia. Salomé, tu hija acaba de contar que le fue infiel a Russell con este hombre. Y tú me estás confirmando que es casado. Eso no está bien. Sí, pues, tú sabías. No me contaste a mí. Solamente que era, solamente que trabajaba, se recogía. Hay veces cuando venía, te encontraba, te traía. Eso me has contado a mí. Acércate aquí, por favor. Habla con tu hija, porque tu hija me lo acaba de contar. Eso fue cuando, cuando él agarró, cuando estaba con la chica de Ibepa Tomás, con su sobrina estaba. Ahí, cuando él me engañó, después de eso, ahí fue. Ya. Nada más eso fue. Pero cuéntale a tu mamá lo que me acabas de decir a mí. Siente. Sí, 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 le fue infiel. Ya. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Que vas a decir sin juez de él? No, sin hijos de él. Ah, ya, entonces. Pero está diciendo que sí le fue infiel con un hombre que está casado. Ya ves. No, no es casado. ¿Qué es? Conviviente. Conviviente. Ya, pues, pero es lo mismo, tiene una familia. Tiene su familia, tiene su mujer. Claro, tú tampoco estás casada con él, ¿no? No. Pero tenías una familia con él. Ajá. Y no porque no estén casados, él tenía derecho a ser infiel. Él no estará casado, pero tiene una familia y se está enterando. Este hombre llamado, ¿cómo se llama? Julio César Carbonell. Julio César Carbonell. ¿Cuántos hijos tiene? Según ella, nomás me dijo que tiene dos hijas. ¿Tiene dos hijas? ¿Porque ella te dijo? Ella me dijo que tiene dos hijas, pero yo averigüé y decía, en serio, tenía dos hijas. Tendrá 14 o 13 años. Y tiene a su esposa. ¿Tú conoces a su esposa? No, porque estaban separados, estaban. Eso no está bien, Salomé. Tú me dijiste que... No está bien, ¿cómo se llama esto? Pero enteramos ellos se hacían. Porque él, hasta la mujer de al frente de mi casa, ha venido, ¿cuántas dos veces? Ha venido a la mujer alterando piedra y ha venido a agraviar a mi casa. Sí, eso vino a mí, a pegarme. Ahí está, el papel. ¿Cuántas veces le haces infiel? ¿Cuántas veces le haces infiel? Ahí llegó el papel. ¿A ella? ¿Cuántas veces le fuiste infiel? No, o sea, la cosa es cuando yo le encontré con Julio César. ¿Cuántas veces le fuiste infiel? Yo a ella le fui infiel una vez. ¿Aseguró? Claro. ¿Con su hija de Agripina? Con ella nomás. ¿Con la otra del Carmen, su nuera? No. ¿Esa no ha venido a pegarle a ella? ¿Y la otra de Lima, cuando te quedaste a dormir? ¿Cuál de Lima? ¿Tú sabrás? ¿Tú sabrás? ¿Van tres, ah? ¿Van tres, ah? No, la señora. ¿Ha venido a la casa? Ha venido a la casa, ha venido a tirar piedra toda esa cosa. La historia es, yo tenía... ¿Cuántas veces le fuiste infiel? Di la verdad, ¿ah? ¿Cuántas veces le fuiste infiel con la chica? ¿Cuántas veces? Dime, una, dos, cuántas. ¿Cuántas veces le fuiste, di a ver? Di la verdad, pues. Son dos veces. ¿Dos veces? Ya vas cambiando, pues. Dos veces. Pasamos de una, pasamos de una a dos. En tu pueblo, que tu mamá quería así casar con otra porque ella no lo quería. En mi pueblo no he tenido así. Así ha dicho tu mamá. En tu pueblo, no he tenido así. ¿Cuántas veces? Tu mamá dijo que no quería ella, quería de su pueblo mismo. Lo que, cuando tú y yo nos separamos, ahí es lo que yo he tenido. Yo no lo conocía a la chica que se llama Brigitte. De mi embarazo. ¿Según tú, cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, según tú? ¿Durmiendo no te llamaban? ¿Quién? ¿Que era Telefónica? ¿Que era Telefónica? ¿Que era tu prima a once de la noche a once de la noche? ¿Cómo que Telefónica? Espérate, espérate. Así me decía él. Que cuando tú decías, ¿quién te llama en la noche? ¿Qué te decía él? Sí, que la Telefónica. Esa es la última, ¿ah? Esa es la Telefónica que me decían. O sea, yo conocía, pues, que ponías el nombre, ¿no? Con Juan el Mecánico. Sí, también. También le ponía. ¿Qué nombre? Así le ponía, este, a... Andrea. Un ratito, un ratito. Le ponía, este, ¿cómo se llama? Arquitecto. Le ponía otro nombre. Porque él es albañil. Sí, y yo le pasaba mi nombre a mi WhatsApp y el foto de mujeres. Estaba con foto de mujeres, estaba ahí, incluso la chica le decía. La de Telefónica no la sabía. Sabía la de Juan el Mecánico y sabía que le pongas el nombre de un hombre. Sí, me pasa, eres tóxica. Y que era mi prima. Así me decía. Oye, no sé, no sé, pues. Pues, acá vamos, ¿verdad? No, pues, no. A la vez que cuando te borrachas te vienes a golpear. Un ratito, Salomé, Salomé, Salomé. Ya, paremos acá un rato. No, a ver, a ver, ya pues, Russell. Primero vienes aquí y resulta todo te hace ella. Siéntate al lado de tu mamá, por favor, Yasmín. Yo creo que acá ambos se han equivocado. Mira, a ver, Russell, yo aquí no tengo por qué juzgar a nadie, porque finalmente nadie es nadie. Acá no, somos tampoco fiscales ni jueces para andar juzgando a la gente. Pero sí te digo algo, pues. Tú llegas, ¿no? ¿Cómo ha entrado Russell? Entra y dice, ella me hizo dudar. Ella me fue infiel. Siempre le ha gustado ser. Ella es la culpable de todas tus desgracias, de todas tus acciones. Tú no eres responsable de nada. Tú no te haces cargo de nada. Y de repente en el camino vamos descubriendo, bueno, en realidad le fui infiel una vez. Bueno, en realidad le fui infiel dos veces. Y después todavía tiene la sinvergoncería, perdóname que te lo diga, de decir que ella es una mujer tóxica. O sea, evidentemente te va a celar, pues, si dos veces le ha sido infiel. Hasta con su propia hermana me ha celado. Hasta con su propia hermana me ha celado. Oye, eres peor que cuevas eres hoy. Cuando yo me fui a visitar a mis hermanos, cuando yo me voy a visitar a mi casa. ¿Cómo le vas a decir eso? A ver a mi casa. Yo creo que nadie es peor que cueva. Nadie, nadie es peor que cueva acá. Que ingrese, por favor, la hermana de Russell, Delcy. Que ingrese. Siempre me pedías evidencia, siempre fotos que te mandaban. Buenas noches, Andrea. Oye, yo te pediría más, ¿ah? Yo te pediría más todavía. Que ha sido generosa contigo. ¿Cómo estás, Delcy? Buenas noches, Andrea. Oye, Delcy, ¿tú sabías que tu hermano le habías sido infiel dos veces? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Mucho gusto. No, el gusto es mío. Qué gusto verte. Sí. Yo quería conocerte, Delcy. Sí, también yo. Qué bueno. Pero, ¿sabes qué? Señora, buenas tardes. Pero, a ver, Delcy, ¿tú sabías que tu hermano le habías sido infiel dos veces a Yasmin? La verdad, no sé. No, pero ya lo confesó, ¿ah? Pregúntale si quieres. Ya, él, si dice que sí, le habrá sido infiel. Le habrá sido infiel. A ver, de mujer a mujer, yo te digo, Delcy, si yo me entero de que mi pareja me ha sido infiel dos veces, evidentemente, no voy a confiar en él. Pues, como él dice, me pedí evidencia, salí a la calle, me pedía de todo, que le mandara fotos a ver si era verdad que estaba con mis amigos. Lógicamente no confiaríamos, ¿no? Ahora, ¿qué tienes que contar el día de hoy? Mira, mira, yo estoy acá defendiendo a mi hermano, este, porque, porque Yasmin mismo había dicho que a mi hermano que no es su hija. Ya. Y por otro, por otro, dudamos porque su, su hijo mayor, que tiene también. Ella tiene un hijo mayor. Sí, sí tiene un hijo mayor. Y también a ese hijo mayor le quería echar la culpa, a mi otro hermano mayor, diciendo que es tu hijo. A tu hermano mayor. Sí. ¿Cómo se llama él? Avelino. Ya, entonces tú. Mentira, mentira. Eso es lo que ha hecho la otra amiga, porque con esa amiga también estaba él. Por eso le ha dicho, por envidia. No, tú no, tu hermano. A ver. Tu hermano. Un ratito, vamos a parar aquí. Yo quiero explicarles algo para que ustedes entiendan, porque si no, no vamos a entender nada y esto va a ser un cambalache. A ver, le voy a explicar. Resulta que Russell conoce a Yasmín cuando ella estaba embarazada. ¿Así fue? Sí. Se conocieron a través del Facebook en Asia, porque ambos viven en Asia. Ya les comenté que ellos viven en Asia. Entonces, tú la conoces ahí embarazada y ella, ¿y quién era el papá de tu hijo? Era un hombre que entiendo no había querido en ese momento hacerse cargo de tu hijo, ¿cierto? Sí. Y tú ahora lo que tú me estás contando, Delcy, es que ese hijo que ella tiene, ¿en algún momento le hizo creer a tu hermano mayor que era su hijo? ¿En algún momento? Sí, pero espérate, espérate, espérate. Sí, pero espérate, espérate. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que tú, Yasmín, antes de tener una relación con Russell, cuando no lo conocías a Russell, ¿tú ya habías estado con el hermano mayor de Russell, con Avelino? No, 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 no estaba. Con mi primo y con un compañero, ahí está. ¿Nunca has estado con Avelino? Con su hermano no estaba. Su hermano quería estar. Él es Avelino. Su hermano quería... Él es Avelino. Sí, él es Avelino. Sí, él es Avelino. Entonces, si no estaba, ¿por qué le has dicho que es tu hijo? Yo ni un momento le he dicho. ¿A mi hermano le has dicho? ¿Las has dicho a mi hermano? ¿A mi hermano le has dicho? ¿Después de eso también te has metido? ¿Y por qué no lo han traído? A ver, ¿por qué no lo han traído? Yo ya tenía su relación con una pareja que tiene mi hermano. ¿Te has metido a mi hermano? ¿Te has metido a mi hermano? ¿La has metido a mi hermano? ¿Le he hecho problemas? ¿Has tenido conversación? ¿Sí, te has metido? Para, para acá, para acá, para acá. Por favor, Delsy. Delsy, 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 Russell. A ver, ¿tendemos el teléfono de Delsy para que pueda llamar a su hermano Avelino? A ver. Tú le puedes preguntar en speaker, en altavoz, en altavoz. Que lo llame, que lo llame, que lo llame. Salomé, escúchame, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, dame un minuto para que puedan llamar, ¿te parece? A mí. No, yo estaría como tú, yo me pongo en el lugar y yo también, yo no quiero que nadie venga acá, pues, a jugar con la dignidad de mi hija. Pero a veces las mamás no sabemos, pues, todo lo de los hijos. Porque de mi hijo, de mi mayorcito, yo sí sé quién es su papá. Ya, pero no sabías lo de, le habías sido infiel a él, te estás entrando recién. No, estaba con el, ¿cómo se llama este? El, el señor. ¿Tenemos el teléfono? ¿Suscríbete? Vamos a hacer algo y lo que vamos a hacer, Delcy, por favor, si tú estás de acuerdo, lógicamente, que llames a tu hermano Abelino y le vamos a preguntar, tú le preguntas si es que ha tenido algún encuentro, alguna relación amorosa. A ver si me lo he acostado yo con su hermano. Con Yasmín, antes de que esté con tu otro hermano, con Ruse. ¿Está bien? Vamos a hacer eso, claro, para salir de dudas, ¿no? Para salir de dudas. Nada, hagamos una cosa ya, vamos a volver a llamar en unos minutos, ¿ya? Hagamos, ¿les parece a ustedes? Hacemos eso, ¿ya? En unos minutos volvemos a intentar hacer una llamada. Antes que se conocieran con mi hermano, primero le conoció a mi hermano, porque él trabajaba en construcción. Una cosa es que me conociera y una cosa es que me apostara. Escúchale, bueno, pero tú le has dicho. Yo te voy a decir una cosa de tu propio hermano. Pero no creo que mi hermano inventé eso. No creo que mi hermano inventé eso. Ahora dime, ¿tú última hija de quién es? ¿De quién es? Así como me dice tu hermano. A ver, dime. Por eso, pues. No estamos hablando de mi vida, amigo. Por eso. Pero si yo, escucha, tú vienes y tú vienes y tú dices. Pero yo sé quién es tu papá. Pero yo no estoy diciendo la culpa a otro. ¿Qué era de un cobrador? Que no era así, no me decían. Pero yo no estoy diciendo otra persona que no es tu papá. Sí, dale, pero ¿de dónde me voy a decir yo de tu propio hermano, pues? Así como le sales a defender también que el hombrecito no es, pues. A ver, Delsi, te quiero preguntar algo. ¿En algún momento tú has dudado de la paternidad de tu hermano? Sí, he dudado porque por razón que a mi hermano, porque son blancos, déjame hablar un ratito, déjame hablar. Por varias ocasiones que le ha dicho que le ha negado. Cada vez que tenían peleas siempre le negaba. Que no es tu hija. Cada vez no. Y aparte de eso le traicionó. Una vez. Yo te encontré. Antes de eso, ¿cómo es posible que? Tu mamá quedaba con los dos hijos. ¿De quién lo hizo? ¿De quién lo hizo? Yo me fui a mala. ¿Quién lo hizo? ¿Y dónde te habías encontrado? ¿Dónde? Ese día tú misma me has dicho que te había. Ella se ha caído a la mamá. Yo me he encontrado. Fui a la mamá. ¿De dónde está? ¿De dónde está? Yo le he visto que tú eres alcautera, me has dicho a mí. ¿Sí o no? Yo te llamé a tu hija. El hombre lo han visto. A él. Por eso se han dado vuelta por otro paradero. Con tu hija. En el paradero pasó por ahí donde está el ladrero. Oye, una pregunta. Una pregunta a los dos. ¿Sí o no? A dos ratitos. Ya, paren. Ah, qué manía de pelear. Te fuiste a un... Russell. Russell. ¿Alguna vez tú amaste a Yasmin? ¿De corazón tú llegaste a amarla? Sí. Así la amaste. Sí, cuando la del San sí llegué a amarla. ¿Y tú, Yasmin? Sí, yo también. ¿Y por qué si se amaban, si hicieron tanto daño? Eso es lo que no entiendo yo también. Déjame, déjame escuchar. Quiero hablar con ellas dos. Con ellas dos. Porque él me engañaba, pues. No es que yo te engañaba. Él siempre era coqueto. No es que te... Siempre escribía, escribía, escribía. ¿Cómo coqueto? Hola, mi amor. ¿A quién? A personas, sus paisanas. De allá siempre. Y cuando tú le reclamabas, Yasmin, cuando le decías, ¿por qué les hablas así? ¿Qué te decía él? Solamente son mensajes. Solamente son mensajes. Le reclamaba otra vuelta, solamente son mensajes. Solamente son mensajes. Y mensajes. Hasta el día de esa noche que yo dormí, la telefónica me dice. ¿Telefónica va a llamar a las 12, una de las madrugadas? No, pues. De ahí ya me decía, no, que todavía encontraba ahí mensajes. Oye, te estoy esperando, ¿a qué es mi prima? ¿Prima te va a decir, oye, amor? Prima no te dice, amor. Claro, y ahí tú ya comenzaste a desconfiar y ya quería, digamos que ya comenzaste, me imagino yo, a ver si estoy en lo correcto, a vivir como un infierno, ¿no? Desconfiar, querer revisar el teléfono todo el tiempo para ver si le encontrabas algo. Me decía, ¿me voy donde mi hermana? Me voy donde mi hermana. Siempre me decía así. Y no le creías. Cada sábado me voy donde mi hermana. Hermana no. ¿Pasa a mí? Sí, así siempre decía. Que me voy con mi hermana, que me voy donde mi hermana. Sí. Me voy. ¿Me voy? ¿Dónde quién? ¿Fermana Carmen o Delcy? ¿Dónde Delcy? ¿Y qué siente una mujer ahí cuando te mienten, te están mintiendo todo el tiempo? ¿Qué sentías tú ahí? Desconfianza. Ya, como dice, no. Yo lo único que decía era para mi hija. Que como yo crecí sin padre, yo dije, mi hija, yo no hay que crezca sin papá. Ya, pero aparte me imagino que despertaba este sentido de venganza. De repente tú en algún momento dijiste, voy a hacerle lo mismo. Sí. Para que él sienta lo que yo estoy sintiendo. Sí. Igual, porque sentías que no cambiaba. Sí. ¿Y saben qué da pena? Claro, porque si ustedes ven estas imágenes, claro, ¿cómo uno puede amar tanto, no? Si es que realmente es amor. ¿Y cómo puedes, amando o queriendo, hacer tanto daño al mismo tiempo y vivir estos momentos? Porque miren lo que uno ve en estas imágenes. Una relación donde aparentemente sí había una familia, había amor, ¿no? Sí, así siempre decía. Que me voy con mi hermana, que me voy donde mi hermana, me voy. ¿Me voy? ¿Dónde quién? ¿Tú hermano Carmen o Delsi? ¿Dónde Delsi? ¿Y qué siente una mujer ahí cuando te mienten y te están mintiendo todo el tiempo? ¿Qué sentías tú ahí? Desconfianza. Ya, como dice, no. Yo lo único que decía era para mi hija. Que como yo crecí sin padre, yo dije, mi hija, yo no hay que crezca sin papá. Claro. Ya, pero aparte me imagino que despertaba este sentido de venganza. De repente tú en algún momento dijiste, voy a hacerle lo mismo. Sí. Para que él sienta lo que yo estoy sintiendo. Sí. Igual, porque sentías que no cambiaba. Sí. ¿Y saben qué da pena? Claro, porque si ustedes ven estas imágenes, claro, ¿cómo uno puede amar tanto, no? Si es que realmente es amor. ¿Y cómo puedes, amando o queriendo, hacer tanto daño al mismo tiempo y vivir estos momentos? Porque miren lo que uno ve en estas imágenes. Una relación donde aparentemente sí había una familia, había amor, ¿no? Vamos a ver. Ese video yo le dije que gracias. La vara. Él no le sale de corazón. Ese video yo sí le hice de su celular. ¿Para qué? Porque yo sí estaba enamorada. Yo decía, vamos a grabarnos, le decía. Y ya, él decía, ya. Nada más. Las redes sociales, ella lo ha creado. Yo no lo he creado. Oye, tú no has hecho nada. Ni malo, ni bueno. Nada has hecho tú. Las redes sociales, ella lo creaba. ¿Y a ti por qué te molestaba a ti grabar? Creaba a ella. ¿Pero te molestaba a ti grabar un video? No, no me molestaba. Él decía, siempre me mantengo a mi margen. ¿Por qué? Él, como decía, para que no le miraran, pues, sus amigas. Y que quería mantener como su vida privada, ¿algo así? Ese es el viejo truco, ¿no? Es raro cuando vivimos en un mundo donde, a ver. O sea, él no quería subir fotos con mis hijas, no quería subir nada más de redes sociales, nada. ¿Por qué? ¿Por qué, ah? No sé, yo no subía. ¿Dónde? Pues, a ver, ¿dónde? Yo era la única que ponía fotos en mis estados. Toda mi familia miraba. ¿Qué me decía? Me decían, ¿para qué subes? Si él no te quiere, mira cómo se comporta contigo. Un hombre que te quiere está ahí, mira ahí, ahí. Me decía. Toda la noche ellos peleaban, yo vivía al costado de mi casa, una parte yo le he dado, ahí vivían ellos para que vivan. Entonces yo, por el costado, cada vez que peleaban, peleaban por celular y yo, dando vueltas, tengo que dar a otro lado. ¿Tú no vivías tranquila? No, claro, ¿cómo? Además, yo tenía que romper la puerta para poder, que están peleando hasta defenderla. Yo siempre le he dejado mi celular en mi cámara, así de trabajo. No, no dejabas tu celular. Andabas con tu celular hasta en el baño, andabas cuando te ibas a bañar, siempre. Lo único, cuando te desviabas tú, cuando tu celular estaba bajo la batería, nada más. Una vez, y eso yo aprendí de ti, ah, como tú revisas, yo también voy a empezar a revisar. Y no, pues, ah, qué hermosa relación. Porque yo te dije, siempre, cuando yo me quedaba dormido, siempre, yo le decía, una fecha sí le hice dudar, le hice llamar con, o sea, mi prima me llamó. Dime algo, tú realmente, a ti, a ti, a ti, escúchame, escúchame ya, a ti realmente te llamaba Telefónica en la madrugada. No, no, mi prima me llamó. No, 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 cuando ella dice que Telefónica te llamaba en la madrugada. No, yo no le he dicho Telefónica, yo te dije mi prima, yo te he dicho mi prima, a ver, dime que no te dice. No es tu prima, ¿cómo se te llama la chica? ¿Te dije que es mi prima o no? ¿Se llama, no se llama, es que es Fabiola? ¿No se llama este, ay, cómo se llama esa chica? ¿Te dije que es mi prima o no? Oye, no era tu prima, no era tu prima y tú bien. Yo te dije, si quieres lo llamo, va a hablar con ella, te dije. ¿Cómo te gusta, cómo te gusta ser la víctima a ti? ¿Cómo sí te gusta ser la víctima a ti? Lo voy a llamar para conversar. ¿Hace cuánto tiempo ustedes no están juntos? Del año pasado. ¿Desde qué mes? De noviembre. De noviembre del año pasado, es decir, ya va a ser separado. Separado, ya. Separado, me refiero a separado. Pero desde el 15 de noviembre, creo. Desde el 15 de noviembre, aproximadamente. Pero de ahí no me hayas sometido con hombres. Ahora, dígame algo, dígame algo, dígame algo, a ver, un ratito. Desde el 15 de noviembre, en algún momento en estos, todos estos meses que llevan ustedes separados, ¿alguno de los dos ha intentado tener algún contacto íntimo? ¿Con ella? Y lo vio con ella. No, sí, o sea, vivimos, nos separamos. ¿Tú has tratado de volver con ella en estos meses? Sí, el dijeron no me rogó él. Cuando me accidenté, yo estaba en su casa. Y yo tú, o sea, me fui a su casa a mi hermana. Escúchame, yo estoy siendo recorriendo. Seguido se lo llevó cuando estoy queriendo. Yo, mi hermano hubiera estado en mi casa cuando se accidentó su pie, estaba en mi casa. Ya, pero ese es el punto. Lo que estoy preguntando es que si en estos meses tú has intentado regresar con ella. No, en diciembre. En, sí, en diciembre. ¿Quisiste volver con ella? Mi mamá también me habló, intenté regresar con ella, pero ya no allá. ¿Por qué? 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 Ya no allá. Pero le llevaste con ella. Ah, ya. Me engaño. Me daba consejo. Me llevaste, me llevaste a lo vega, le llevaste. Vamos ahora sí al laboratorio Violinx. Te voy a hacer la pregunta. Antes de ir al laboratorio, ¿tú estás completamente segura, Yasmin, que Russell es el papá de tu hija? Sí. ¿Completamente segura? Vamos al laboratorio Violinx. ¡Gracias! 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 Debe ser difícil, ¿no? Porque claro, a ver, haber vivido casi cuatro años con una niña a la que tú evidentemente has criado, más allá de la relación que uno pueda tener como pareja, el amor por los hijos es completamente diferente y seguramente ustedes lo saben, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto esto, ¿no? ¿Qué difícil debe ser para una persona dudar ser el padre de una niña a la que, en algunos casos, uno ama, ¿no? ¿Tú amas a tu hija, Russell? No. Hay unas imágenes que quiero que ustedes vean justo de Russell con su hija. Vamos a ver. ¡Gracias! En este sobre se encuentra, en este sobre cerrado está la verdad de una historia que hoy se va a esclarecer, ¿no? Pero yo no tengo idea de lo que hay. Si ustedes ven, el sobre está cerrado, así llega de Laboratorios Violinx. Entonces, no sé cuál es el resultado. Siempre se lo digo porque, de verdad, no tengo idea. Nos vamos a enterar todos juntos acá nosotros y ustedes también, yo también me voy a enterar. Pero, ¿sabes qué, Russell? Yo quería preguntarte, ¿qué pasaría si el resultado es negativo? ¿Te lo has preguntado antes de venir? Sí. ¿Sí? ¿Qué harías? ¿No estás aquí? Bueno, pues este... Si no hay una hija que busque su padre, ¿no? Pues yo te hablo de ti, de lo que tú sentirías, de tus sentimientos. ¿Qué sentimientos es tu hija? Yo siempre, sí, simplemente pediría, si no es mi hija que me deja, como decir, apoyarla con cariño. O sea, ¿sí seguirías viéndola? Sí, viéndola, que me deja verla. ¿Sabiendo que no es tu hija? Sí. ¿Tú la amas? Sí, lo amo. ¿Cómo le dices a ella? Mi princesa. Mi cochina, le digo. Sí, de mil maneras lo digo. Como te digo, con estas dudas siempre vivía y hoy día quiero sacarme las dudas. También, no sé, ella me decía que me amenazaba, ¿no? Que no es tu hija. ¿Hace cuánto no la ves? No te dejo ver. El 6 de agosto. A su cumpleaños han seguido acelerado, el 6 de agosto. El 6 de agosto. ¿Ya? ¿Sabes que está aquí? No. Ella está aquí, pero está en otro espacio. Está en otro lugar, porque obviamente es niña y no puede ver nada de esto. Agua, no sé. No. No. ¿Quieres agua? No, está bien. Ok. Ahora sí voy a abrir el sobre. Y una vez vamos a saber la verdad de esta historia. Yasmin. ¿Tú estás completamente segura de que Russell es el papá de tu hija? Sí. ¿Tienes alguna duda? Si la tienes, yo te pido que por favor, con total confianza me la digas. Sí, sí es su hija. Sí es su hija. Está Roselena, el paramédico, está también señor de seguridad. Y les voy a pedir a los dos que estén atentos, por favor, ante cualquier situación que se pueda salir de las manos. Las historias son reales y evidentemente al ser reales aquí no hay ningún guión. Todo es absolutamente espontáneo y lo que pasa aquí es lo que evidentemente sucede por las emociones genuinas de cada uno, ¿no? Es como controlar a veces, si quisiéramos controlar nuestras emociones, pero muchas veces no se puede, sobre todo cuando hay una historia que realmente es muy difícil de vivir, ¿no? Sí. ¿Rusel? ¿Quieres que le abra el sobre? Sí. ¿Seguro? ¿Cuántos de ustedes de repente están viviendo una historia como esta en sus casas? ahora si voy a leer los resultados y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente Russell Admin Atencia Adriano ¿Estás completamente segura de que él es el papá? Sí Russell Admin Atencia Adriano Sí es el padre ¿Te di? Sí es el papá ¿Te di qué hicieron mi hija tuya? ¿Te di? Ya cálmate, cálmate Roselena, entra por favor Ahora tráeme a tu mamá Tráele Tráele ahora ¿Qué me diga que no? ¿Te di? Dios mío, ya ¿Qué te dije yo? Es su papá Es su papá Yo al bebé mirándolo me conocí en su mano en sus ojos Es su papá ¿Por qué dices que él? Yo dije Tu mamá dijo un día compañero Mi hermana dijo Sí, sí decía ¿Cuántas han dicho? Que no se parece a tu última sobrina que tiene Liz Que no se parece Mira, a mi hija le comparó ¿Por qué es mi color? Yo rarezco a mi, Lizía Yasmín 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 Siempre has dudado Tú lo que me hiciste dudar Eso me sembraste a mí ¿Y por qué? Tu familia me decía ¿No decía así? Tu mamá también tuya Me tocó a mi hija Mirale Que parecía mi color Siempre la has sembrado Siempre la has sembrado Y mi descendencia Yo con blanco Dudas en mi familia Por tu parte De tu familia También todo Eso dijo Bueno, pero yo creo Que ya pasó eso Y de nada sirve a Rusia Le está recordando el pasado Yo creo que más bien Lo que ella quiere Es empezar de hoy Para adelante Entonces dile ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo me voy a responsabilizar ¿Qué ahora si te das cargo? Que no me digas Que mi hermana tiene la plata Que mi hermana no me deja Que mi hermana no quiere Que mi hermana no quiere Creo que lo que merece Creo que Así merece mi hermano Un segundo Que mi hermana me quita Yasmín Creo que lo que corresponde Es pedirle disculpas Sí, discúlpame Yasmín De verdad De todo corazón te pido Yo contigo Hemos conversado Hemos conversado Tú tranquila Hoy Hoy Pídele disculpas Disculpame Yasmín Ahora sí Por favor Buenas noches Doctor Roberto Miranda Es lo que creo que corresponde Y qué bueno que él Además lo quiera hacer Buenas noches Doctor Roberto Miranda ¿Cómo está? Buenas noches Andrea Gran historia ¿No? Así es Una historia realmente Impactante Me quedo sorprendida Y que confirma La paternidad de Rusia ¿Qué es lo que hacemos ahora Doctor Roberto Miranda? Hay que convocarlos Y los espero En unos instantes más A llegar a un acuerdo conciliatorio Andrea Para que de esta manera Esta niña de cuatro años Recién acaba de cumplir cuatro años Pueda ella tener el marco jurídico De los alimentos En un régimen de tenencia De visitas Y pueda tener esa memoria autobiográfica Que a partir de los cuatro años Ya se comienza a crear En la conciencia de los niños Y qué bueno Que como tiene cuatro años recién cumplidos No esté al tanto de lo que está pasando Así es Así que va a poder estar cerca de su papá Cerca de su mamá Y va a poder también tener La presión de alimentos que necesita El régimen de visitas Y todo lo que contempla la ley Doctor Roberto Miranda Entonces usted Lo que propone es una conciliación Proponemos una conciliación Ahora mismo le invitamos Para poder culminar Con la redacción del documento ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí Andrea Muchísimas gracias Nancy Gracias por haber venido Gracias Tu hija está aquí Vas a poder acercarte Y abrázala Dile cuánto la amas Y por favor Conversa con el doctor Roberto Miranda Gracias Yasmín por haber venido Te deseo todo lo mejor Gracias Andrea Gracias Salomé también Muchísimas gracias A los cuatro Por confiar en nosotros Y a ustedes por supuesto Por vernos de lunes a viernes Estas son las historias De la vida real Gracias por acompañarnos Nos vemos Muchas gracias ¿Cómo se está? Bien ¿Ah, se está bien?